Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarla Si era el último brindes De un bohemio Por una reina Los mariachis Callan De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Al mirar mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Tengo un gusto No puede apreciarla si te lo pierdo No puede apreciarla No puede apreciarla No puede apreciarla No puede apreciarla Gracias por ver el video.